Nicaragua es la única nación del continente americano que cuenta con condiciones sanitarias seguras para poder visitarla, señala un estudio con base a datos de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Oxford. El estudio indica que aunque el índice de vacunación es de 0.93 por cada 100 habitantes, precisamente de cada 100 pobladores, 78 no han tenido contagios. A nivel mundial, Nicaragua ocupa el noveno lugar expresa el estudio. Agrega que si se desea visitar Nicaragua, la isla de Ometepe es una buena opción pues se entra en medio de dos volcanes, el Concepción y el Maderas. Los viajeros suelen recorrer el lugar en bicicleta y los más aventureros en motocicletas. Las playas de San Juan del Sur son ideales para surfear. Lo mejor es que casi no hay personas. Los 10 países más seguros para viajar en el mundo. Así se titula un estudio elaborado por el ingeniero biomédico Manuel Aguilar con información de la Universidad de Oxford y la Organización Mundial de la Salud, en el cual hace un análisis en el que se determina los países más seguros para viajar ante esta pandemia. El estudio se basa en cuatro ejes básicos para determinar qué tan viable es viajar a algún lugar en tiempos de pandemia. Por ejemplo, se toma en cuenta la cantidad de personas vacunadas. Los encargados del estudio cada siete días hacen un recuento de casos nuevos confirmados para que así se pueda calcular la probabilidad de contraer coronavirus estando de vacaciones en el sitio. Otra de las variantes de este estudio es la necesidad de población y el último punto que se consideró fue el informe anual del Índice de Capacidad Básica del Reglamento Sanitario Internacional hecho por la Organización Mundial de la Salud. Melisa Ahilera, CDNN23 ¡Gracias! ¡Gracias!